¡Qué maravilla! Vamos a desgastar una pócima, una pócima secreta de Maravilla en la Cocina. Una infusión. Estamos en Maravilla en la Cocina y estamos cocinando con mi perro. Podemos apreciar que aquí tenemos el laurel. Laurel es diurético, súper bueno para adelgazar, es bueno para la visión, es bueno para la artritis, para los músculos, en forma de un buen todo de infusión. Vitamina A, vitamina B. ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Artista, artista. Y el limón, el limón es un... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Sube arriba! ¡Sube arriba! ¡Aquí estamos aquí! ¡No robes! ¡No robes nada! Y aquí va, lo primero, la fusión, la infusión, la infusión para adelgazar va a llevar, va a llevar Laurel que tenemos aquí, vamos a coger esta cama de Laurel. a ver si la puedo, no, para aquí va a llevar laurel va a llevar canela la canela aparte de tener propiedades la canela señorito la canela tiene algo muy particular ven aquí, quieto pistillo a ver como lo hacemos ven aquí ven aquí ven chuso a ver primero vamos a hacer a ver como vamos a usar el limón pero vamos a estar en la piel de limón quincen dame el cuchillo dame el cuchillo muy bien muy bien buen chico toma muy bien dame el trapo por si acaso dame el trapo dame el trapo arriba, arriba muy bien buen perro toma vamos a utilizar bueno, el limón es que el limón el sabor del limón no le va a gustar al perro entonces dame el limón Gisen, dame el limón dame el limón dame dame no le gusta dame el limón Gisen dame el limón no te gusta muy mal así no, eh bueno, pues nada vamos a quedar con la piel de limón entonces como yo voy a echar a la olla ya la tengo ahí hirviendo para la infusión quema grasas quema grasas la podéis hacer os recomiendo que copiéis y la probéis y bueno, la podéis hacer en casa ya, 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 ya me diréis la infusión quema grasas hablamos que la, la canela tiene un efecto un efecto que regula, regula el azúcar en sangre y quita el azúcar en la sangre el azúcar, si no lo quemamos no hacemos ejercicio si comete en grasa en grasa pues eso que engorda entonces la canela aprodisía con unas pulidas acojonantes nos va a ayudar a adelgazar para hacer esa infusión esa pócima quema grasas esa pócima a adelgazamiento vamos a adelgazar haciendo tumbi haciendo tumbi todo el día tumbarse luego el laurel el laurel bendito el laurel laurel el laurel es es muy bueno para las artritis para los músculos cojonudo, cojonudo, cojonudo bueno y ahora mismo voy a coger y como quiero la, 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 la cáscara la cáscara de limón ya está acabando la cáscara de limón vamos a coger el limón eh, fuera baja abajo y nos vamos a meter con la cáscara de limón ahí y luego el limón lo podemos usar para un montón de cosas más nos podemos tirar lo que, buscando, ¿no? buscando lo que falta ah, mira, mira con limón no le va a gustar toma, toma el limón no le hace mucha gracia ah, claro con la cáscara de limón y la echamos y la echamos de la olla y la discusión también super bueno para las caries y el limón es un tema grasas también pues esta pócima secreta para adelgazar aquí la tenemos haremos muy pronto haremos muy pronto más cosas haremos una infusión especial también para los dolores musculares y así que también puede ser que contenga que pueda llegar a contener la urel ya veremos cómo lo hacemos con esta infusión y sobre todo con los labajos podemos coger el laurel sube arriba sube arriba podemos coger el laurel fresco el laurel fresco porque esto se hace a coles los encontramos por ahí y fresco tiene más propiedades aún que seco y bueno y podemos hacer estas infusiones podemos incluso hacer hacer un huentos hacer un huentos un huentos un huentos os voy a poner así un poco los ingredientes podéis echar dos ramas de canela por litro podéis echar seis o siete hojas de laurel depende incluso más podéis hacerlo un poco más potente con un limón yo usaba un limón la castellana de un limón una grama de canela y laurel eso sí que sí los de juguetes estoy viendo para que sepa que sepa un poco ahí ahí está no se va a ver no se pero se ve se ve luego enfocaré toda la historia y mira que está que se está haciendo con todo lo voy a abrir os voy a enseñar os voy a enseñar los ingredientes principales que aquí está ya la cascara de limón 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 si los limones los aguantamos en la nevera todo lo que metamos en la nevera va a aguantar va a aguantar más la fruta de la nevera aguanta más con el frío no se pone pocha antes bueno pues tenemos aquí la cascara de limón para esta infusión por un litro por un litro de agua para esta pócima que más grasas podemos echar ahí pues unas 6-7 hojas de laurel si no queremos muy si no nos gusta tanto el sabor a laurel pues eso menos tiempo o menos hojas la cantidad no pasa nada tiene un montón tiene vitamina C vitamina A vitamina B esto es acojonante antioxidante esto también todo todo el limón también yo no que os puedo decir más que os puedo decir más os puedo decir que 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 muchas veces dices consulta consulta ¿verdad Jinxeng? consulta a su médico pero el médico que te va a decir de estas historias y el médico el médico que te va a decir de esto ¿no? de las plantas medicinales y el médico o no sé te va a decir que a ver ya estás tirando de la manta yo chuso no tires de la manta no tires de la manta no no muy mal encima limón no lo traes no le gusta sabor a limón chist 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 chuzo pues eso es luego pues prepararemos prepararemos la jarra donde va la jarra la jarra pues chist la jarra de barro es como la pócima es la pócima medieval medieval la pócima medieval es una pócima medieval que la he hecho aquí en jarra de barro aquí la he hecho aquí la ponla aquí la vais a ver la vais a ver mirad como estamos aquí el mes de las pócimas las pócimas voy a poner aquí para que se vea bien voy a enfocar voy a enfocar chist mirad mirad encima algunas fotos mirad como va quedando ahí tenemos queremos adelgazar pues pues esto es lo que hay podemos dejar más para que el limón también saque saque todo su poder y ya digo poder es el limón también es que el limón es un quemagrasas muy potente anticaries la canela efectos afrodisíacos y hay muchos efectos aparte el efecto de de regular el azúcar en sangre de regular lo quita lo quema y ahí está ahí está le podemos dar más caña le podemos dar más caña y y eso sobre esta cerámica de Aparici mi amigo Gustavo como que como que da la historia que bonito que da ahí y bueno y solo queda ya si que le podemos meter solo queda ya catar la infusión y despedirse maravilla en la cocina y despedirse con con alegría con alegría y con estas seguramente que nos encontramos mucho mejor cuando hagamos esto mucho mejor o sea esta es la la próxima la poción de adelgazar haciendo tumbi o sea que es que más quieres que más quieres que más quieres bueno si os aconsejo que andéis por lo menos una hora al día porque no seáis tan vagos pero aún y todo si tomáis esto os garantizo de de forma natural os garantizo que aún lo podemos yo dejaré más tiempo es porque estamos aquí en directo y se puede dejar aún más tiempo más tiempo más tiempo más tiempo el campo y eso entonces ahora cogemos yo voy a poner un colador y nada cogemos y al lío y al lío incluso la canela si vemos que tal cual para algún guis o lo que sea si le hemos dejado poco tiempo la podemos usar más veces le damos más tiempo de más tiempo de cocción y le sacamos más propiedades incluso mira el laurel el laurel como ha quedado de historia vamos a presentar la poción aquí vamos a echar una hoja aquí vamos a echar una hoja también esto es vida la naturaleza es vida mirad mirad ay ay como dijo mi amiga la Eva mi hijo parece que escarchas escarchas las pócimas para que estés tirando sidra escarchando ah no que las canchas las canchas de hielo por nada aquí está aquí está aquí está la pócima para adelgazar quema grasas la pócima que quema grasas que pinta tiene mirad el trozo de limón ya como quema me he quemado me he quemado me he quemado os voy a ir viendo que más quieres es normal que me pase bueno pues entonces os enfoco y nos vamos que se vea perfectamente todo lo que hemos usado que auténtica pasada como me gustan los colores y como me gusta trabajar con las plantas medicinales del campo las raíces y especias con género de calidad y con todo lo natural va aterro a la cocina de maravilla la cocina y cocinar y crear magia y crear y crear y crear y crear cosas iremos haciendo cosas iremos haciendo estoy pensando ya en la porción en la porción del sueño ya no ojo al dato ojo al dato ahí lo dejo que nos vamos nos vamos el Jason está mirando por la ventana lo dejaremos mirando por la ventana esta vez mirad 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 Jason venga así se queda así se queda la historia mirad mirad me doy la pinta eh chiquillo chiquillo a ver hey hey Vincent shit shit ahora con dos golpes con dos golpes con dos golpes en el suelo se va a tumbar muy bien perfecto ay 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 pues nos despedimos nos despedimos en cocinando con mi perro en maravilla en la cocina con esta monada maravilla en la cocina quien lo diría quien lo diría si soy el único cocinero que usa productos frescos muy frescos son mágicos también yo tengo magia y porque yo tengo magia porque ya sabes por qué ya sabes por qué estoy en directo pa' toda la nube porque esto es porque esto es maravilla en la cocina maravilla en la cocina